Contamos A tu gusto Ofrecemos acero al por mayor y detalle En Bisutería Agatata Encuentras un amplio surtido En accesorios y cintas para la elaboración De prendas, lazos, diademas Y más Y si quieres poner en práctica tu creatividad Tenemos cursos gratis Visítale ahora mismo Frente a Funeraria La Esperanza Calle Santa Ana Teléfono 772-4470 Bisutería Agatata Calidad, variedad A precios sin competencia Vamos todos a votar Vamos todos a votar Por Maximino Rodríguez Es el grito poplar Desde el campo y la ciudad Desde pueblos y los marcas Con Maximino Rodríguez Nicaragua Este 6 de noviembre Vota por Maximino Rodríguez En Casilla 1 Vota PLC Maximino Rodríguez Se llama Este joven y audaz comandante Que luchó en las montañas del norte Para haber liberado Con su gran corazón de guerrero Con su gran corazón de guerrero Gente sencilla Gente sencilla A los pobres de Nicaragua En el nombre de Nicaragua En el nombre del Dios de los cielos Te bendiga y te lleve a triunfar De la mano de todo tu pueblo Rescatar la justicia Y la paz Vamos todos a votar Casilla 1 Vamos todos a votar Casilla 1 Por Maximino Rodríguez Es el grito popular Buenas noches Buenas noches amigos televidentes De Norte y Mar Canal 49 Les habla Celso Martínez Para esta noche Conducir el programa Una hora con Maximino Ya que la responsable De este espacio Se encuentra En funciones propias Del partido En la ciudad de Managua Así que también Pedimos disculpas Y estamos dándole tiempo Porque Para hoy Teníamos invitado A don Reinaldo Altamirano Candidato a diputado Por Matagalpa Pero Él tenía que desplazarse Desde Río Blanco A Matagalpa Y probablemente Por cuestiones de lluvia O tal vez Algo otro inconveniente Se ha hecho Un poco complicada Su llegada A este canal En hora puntual Sin embargo Esperamos que En el transcurso del programa Pueda Comparecer Para que dirija Algunas cuantas palabras A los amigos televidentes Liberales Y los no liberales Que están viendo Este programa Desde su fundación Queremos agradecer José Luis Morán Rodríguez Camarógrafo de aquí Estimar Canal 49 Y otros compañeros Que le han auxiliado En la realización De este trabajo También no podemos Pasar por alto Los que han desfilado De una u otra manera Por este espacio En algunas ocasiones Conducido por Leila Ramírez Y en otras ocasiones Auxiliado por este Subservidor Así que Existe la posibilidad De que Un día antes De El cierre De campaña Prácticamente O Del silencio Electoral En este canal Tendremos Una evaluación Conjunta De lo que Puede valorar Maximino Rodríguez A esa altura En su recorrido Por todo el territorio Nacional Recorrido De un 85 90% Porque hay lugares Que se les dificultó La accesibilidad Sin embargo La situación En En cuanto a actividades Que se han reflejado En las Redes sociales Se ha Demostrado Que es un verdadero éxito Aparte De que Hay una cuestión Bien curiosa Y que nos la estaban Comentando Algunos Señores que ven Este programa Y que No se había Hecho mención Y es la La única Casa de campaña Existente en Matagalpa Es la del PLC De ahí los otros Partidos que van En la contienda Electoral Están ocupando Las casas Particulares De los que van Como candidatos A diputados Para hacer Sus reuniones Exceptuamos Al partido de gobierno Porque Desde que tomó El poder Don Daniel Tiene casa De campaña Hasta en las Oficinas Públicas Y eso Pese a que es una Violación a la ley Electoral Le tiene sin cuidado Pero sin embargo Las dos casas Repetimos que Están abiertas Y le dan información A los militantes Del partido Especialmente El PLC Que con frecuencia Mucha gente Circula En horas De la mañana Y en horas De la tarde Así que nuestro Agradecimiento Nuevamente A Eduardo Montenegro Por las facilidades Las condiciones Que ha facilitado En la realización De este espacio Aparte De el despliegue De los camarógrafos Y reactores A las actividades Propias Que se han hecho En Matagalpa Y no solamente Porque esté Maximino A la cabeza Sino también Actividades Donde han figurado Algunos diputados Que esperan Obtener el escaño Para estar En la Asamblea Nacional A partir del próximo año Dicho esto Esta noche Vamos a dialogar Con la doctora Rosamelia Montenegro Ortiz Ella es Presidenta De la Mujer Liberal Y con Clara Zamora Quien es convencional Del partido Liberal Constitucionalista Y una De las Principales De apoyo Logístico Que tiene El partido Ya que Dice que Para ella El tiempo No cuenta Siempre Está disponible Para las actividades Siempre y cuando Vaya a favor Del partido Y sus Preventas personales Esperan que puedan Llegar posteriormente Así que Bienvenido Doctora Rosamelia Montenegro Bienvenida Clara Gracias Gracias y Buenas noches Estimados televidentes De Matagalpa Y El departamento También de Ginoteca Que nos están viendo Felicitarlos a todos Verdad Por este Gran Empeño Que han realizado En la campaña A los Del partido Verdad Aquí en el municipio De Matagalpa Que nos hemos Esforzado Hemos sacado Tiempo De donde no Tenemos Celso Para realizar Esta campaña Estuvimos Vos sabés Este El domingo En la caravana De Maximino Rodríguez El cual fue un éxito Verdad Esperamos Verdad De que Igual sea Este cierre De campaña Este próximo Domingo 30 En Matiguás Para lo cual Desde ya Les estoy Invitando A todos Los matagalpinos A todos Los demócratas Que quieran Asistir A esta actividad Vamos a estar A las 10 De la mañana En Matiguás Vamos a salir Aquí De Matagalpa A las 6 De la mañana De la casa De campaña Verdad Como todos sabemos Está ubicada Del colegio De los padres Una cuadra al este Es ahí Donde Vamos a partir A Matiguás A ese gran cierre Que esperamos Verdad Que todos Nos acompañen Todos los demócratas Y principalmente Que el 6 De noviembre Vayamos a votar En la casilla 1 Asimismo Verdad A los Estimados televidentes De Cebaco Que nos ven A través De Canal 4 49 A través Del canal 49 Verdad Que este Es su canal De nuestro amigo A Esos Ciudadanos De Cebaco Que se han esforzado Tanto A esa avanzada Que ha tenido Maximino Felicitarla Que han tenido Grandes tropiezos Grandes atropellos Verdad Estuvimos Tenemos entendido Que hasta Encarcelados Fueron unas personas El domingo Que gracias a Dios Ya están libres Pero si han sido Víctimas De algunas personas Sin Que sin ningún Escrúpulo Verdad Han tomado Represarias contra ellos Y han sido detenidos Como vos dijiste Celso Este A este gobierno Ha hecho una campaña Permanente Hasta en las instituciones Públicas Tiene propaganda En todas las instituciones Públicas Y en la escuela Sabiendo Verdad Que eso es Un delito Electoral En este momento Tener Propaganda En las instituciones Públicas Más sin embargo Celso Nosotros La poca Propaganda Que hemos podido Poner en las calles Han sido arrancadas Y han sido Destruidas Hoy precisamente Andaban haciendo Unas pintas Allá por la Por la chispa Y igualmente Verdad Fueron atropellados Nuestros correligionarios Y llegaron personas A decirles Que eran de la alcaldía Y que no podían Seguir haciendo Esas pintas Y es por eso Verdad Que nosotros Tenemos que Buscar como derrocar Este gobierno Que solo atropello A los demócratas Hemos tenido Y por eso Yo los invito Pueblo de Matagalpa Que el Abstencionismo Es el único Que tiene Al gobierno En el poder Es por eso Que esas personas Que se han obtenido De votar Yo los invito Que con el voto Masivo Es imposible Que el Frente Sandinista Vuelva al poder O continúe En el poder Perdón Así es que Nuevamente De verdad Los invito A que voten Este 6 de noviembre En la casilla 1 Que es la única Que tenemos La única opción Que tenemos Los demócratas De poder Ejercer nuestro Derecho al voto Claro Muy buenas noches Amigos televidentes De Canal 49 Gracias por la fiel Sintonía De este Su programa Una hora Con Maximino Como decía Celso Estoy aquí Siempre apoyando A mi partido Orgullosamente PLC E invitándolos A todos A que este 6 de noviembre No se quede nadie Y todos salgamos A votar De que pensemos En Nicaragua De que no pensemos En determinadas personas De que pensemos De que Nicaragua Nos necesita Es hoy Hoy es la hora Si nosotros No salimos Si nosotros No levantamos la voz Hoy Mañana no nos quejemos Mañana va a ser La voz Del silencio No nos van a permitir Levantar la voz Invitarlos A igual A todos Nuestros fiscales A agradecerles Esa voluntad Que tienen De apoyarnos De ver Nuestro voto De fiscalizar El voto De nuestro próximo Presidente Maximino Rodríguez De nuestros Diputados Departamentales De que Ese 6 de noviembre Van a estar pendientes De este voto Así es que No tengan miedo Nicaragua Matagalpa Salgan a votar Salgamos todos Masivamente No tengamos rencor Pensemos en nuestra familia Pensemos en Nicaragua Muchas gracias Bien Es importante Tomar en cuenta De que Ya el domingo Se hace un cierre De campaña A nivel nacional Se ha tomado Se ha tomado Matiguaz Ya que ha sido Un emporio 100% liberal Inexplicablemente Por discrepancia Entre los que Estaban En ese momento Lograron Dejar que perdiera El municipio De la alcaldía Y Si es cierto Que son Elecciones nacionales Las que se Avecinan Las posteriores Son las Elecciones municipales Y Se considera Que ya es el momento De poder Reconquistar Esa Esa Municipalidad Sin embargo Rosa Melia Tengo entendido Que estás A cargo De la cuestión Logística De transporte Para el domingo Y sería interesante Saber si Las personas Que se han ofrecido Voluntariamente Y otras Que van a Se les va a reconocer El gasto De combustible No han tenido Problemas En las Delegaciones De tránsito En las delegaciones Municipales Para obtener Permiso Y poder Trasladar A esta gente El domingo Si Celso Es verdad Yo estoy Coordinando Todo el departamento De Matagalpa En lo que es El pago De transporte No así Celso Lo que son Los permisos De transporte Porque eso Lo hace Cada uno De los transportistas Pide su respectivo Permiso Si Algunos Nos han dicho Que tienen Problema En el En el permiso ¿Verdad? Porque Dicen que si es para Campaña De la oposición Pues no les dan Permiso Y esto Que lo otro Y entonces Pero si Gracias a Dios ¿Verdad? Tenemos ya Los buses Requeridos ¿Verdad? Ojalá Que los transportistas No sigan teniendo Problemas Porque hasta el día De hoy Todavía Algunos no tenían Ese permiso Pero Esperamos ¿Verdad? Que eso sea Solucionado Y que no Sea Un problema El día Del domingo ¿Verdad? Para podernos Trasladar Si el pago De los transportistas Ya está Garantizado No están Haciendo Nada Gratuito Sino que Es un servicio El que le están Prestando Al partido Y por el cual Pues se les va A pagar Lo que Corresponde Según los honorarios Que ellos mismos Han propuesto En sus contratos Ya está todo listo Celso Gracias a Dios ¿Verdad? Hemos podido resolver El problema Del pago De los transportistas Van a salir De todas las comunidades De algunas comunidades De Matagalpa No todas ¿Verdad? Porque realmente El presupuesto No da para Para todas las comunidades Pero sí para Algunas de ellas Igual ¿Verdad? No todos los municipios Van a salir Sino que También algunos Municipios de Matagalpa Prácticamente Celso Yo te diría Que este cierre De campaña Va a ser Con la gente De las De las comunidades De Matiguaz De Río Blanco Y los lugares cerca ¿Verdad? Si vamos a llegar Delegaciones De todo el departamento Pero No es una Concentración Así como Masiva De todo el De todo el país Mucho menos De todo el departamento ¿Verdad? Ya que El presupuesto Pues no nos No nos da Para Para realizarla De esa forma Pero sí te puedo Asegurarse Celso Que las personas La gente Nuestra gente Liberal De Muy muy De De San Dionisio Inclusive De Matiguaz De Río Blanco Paiguaz Sí van a estar En Río Blanco Y vamos a tener Una excelente Concentración En Matiguaz Celebrando ¿Verdad? Ya el cierre De campaña Quiero también Agradecer Celso A nuestro Candidato Por Matagalpa Don Reinaldo Altamirano Quien es una persona De Río Blanco Un productor Que gracias A esa persona Es que se ha hecho Posible Todo el pago A estos transportistas ¿Verdad? Y que él ha estado Apoyando 100% Al departamento De Matagalpa Felicitarlo Don Reinaldo Por su esfuerzo Sé que hoy Tenía que estar aquí También sé Que tiene Todo lo que es La logística ¿Verdad? En Matiguaz Y es por eso Que Él Todavía No ha podido llegar Y creo que va a ser Imposible Llegar Ya que En este momento Pues se acaba De comunicar Hace unos minutos Con mi persona Y me ha comunicado Que está En todo lo que es La logística Del montaje De tarima Y de todo eso En Matiguaz Pero sí Mandarle Un cordial saludo A todos esos Matiguaz años Que sé que nos van a recibir Como siempre Lo han hecho Matiguaz ha sido El pueblo liberal Es el centro De Nicaragua Y el centro De Centroamérica Decimos Y por eso Es que Y la cuna Del liberalismo ¿Verdad? En Matagalpa Y es por eso Que se ha escogido Matiguaz Para ese gran cierre Porque sabemos Que es ahí Donde tenemos Nuestra montaña De votos Como decía Cierto personaje Por ahí Pero es que esa montaña De votos Ahora va a venir Para el único partido De oposición Que estamos corriendo En este momento Como es el PLC Decirle A esas personas También que Que andan Comentando Y diciendo De que esto Es una farsa Es una farsa Electoral Para todos Los demócratas Vayamos A votar No nos quedemos En casa No nos quedemos En casa Porque es nuestro Es nuestro Derecho Es nuestra obligación A las personas Que A las personas Indecisas Hasta este momento Yo les digo Si Hay por qué votar Votemos en la casilla Uno masivamente Y verán Que el cambio Se va a dar Y el cambio Viene con Maximino Rodríguez En el momento De cambio Vamos a ver Si tal vez José Luis Ahí tiene Algunos spots Sobre la apertura La cierre de campaña Que se ha dimatigua Todo el voto Después De las Múltiples actividades Que ha tenido Maximino Rodríguez Vamos todos A votar La casilla Uno Por Maximino Rodríguez Bien Sería interesante También Valorar Cómo está La participación De la mujer En estas actividades Estaba manejando La organización Co-presidenta Del grupo De las mujeres Liberales Clara También Es convencional Está dentro De ese grupo Y nos gustaría Saber En esos movimientos Que ha tenido Clara Sobre todo Que ha sido La dinámica La mujer Maravilla La dinamita Dentro de este movimiento Del PLC Nos gustaría Que nos contaras Algunas Experiencias Que has tenido Con gente No solamente De la parte rural Sino que la gente De la gente Del campo Que es donde Más Te movilizas De la gente De la gente De la gente sepa valerse, de que sepa de que nuestro partido siempre tiene su espacio de que nosotros los liberales, los PLC le damos el espacio y ustedes lo pueden ver ahora mismo, estamos nosotras las que estamos aquí, somos mujeres y estamos siempre dándole ese espacio a ellas a todas en las comunidades, en los municipios pues estamos trabajando bien Así es, Clarita Así es, verdad agradecer a todas esas mujeres mujeres valientes, mujeres demócratas, mujeres guerreras como decimos en un grupo que tenemos por ahí en Facebook que en Matagalpa, verdad tenemos la gracia y la dicha de que en nuestro partido en todas las directivas de los municipios y en la departamental tenemos el 50% de mujeres y yo creo que hasta somos más Felicitar a Marbeli a Marbeli de Guaslala, verdad que es la presidenta municipal de Guaslala y candidata, verdad a diputada en esta contienda electoral ha sido una mujer guerrera, una mujer que la hemos visto cruzar ríos crecidos, puentes, casi caídos en ese municipio de Guaslala pero que ahí han dado como toda una guerrera de nuestro partido a Teresita de Río Blanco, verdad también que es la vicepresidenta la vicepresidenta del municipio y también, verdad a Olinda que es nuestra vicepresidenta departamental también de Río Blanco tenemos, verdad de Matiguaz tenemos a doña a doña pastora, verdad que es la presidenta de la mujer felicitarla y como ella, muchas mujeres que están en nuestro partido que como les digo son el 50% de mujeres y 50% de varones pero esas mujeres sí yo sé y me satisface, verdad que han estado integradas en la campaña hay una cuestión muy importante que no sé si ustedes lo han tomado lo han analizado, lo han visto en estas actividades donde han tomado parte y es que Maximino Rodríguez no está siendo custodiado no anda con escorta como acostumbraban en elecciones anteriores con miembros de la Policía Nacional la misma gente se encarga de ser el círculo de seguridad por un lado y por otro lado Maximino desde un comienzo ha expresado de que él tras que sale de su casa va con una sola custodia que es el criador Dios y eso le da una idea a la población votante de que es un presidente o un candidato presidencial totalmente diferente a los otros candidatos que se hacen acompañar por fuertes escoltas y fuertemente armados aunque anden con chaleco de saco o lo que sea pero esto lo saco a correlación no por hacer campaña a otro partido sino que aquí el candidato presidencial que lleva el PLC va a los lugares da la cara se rosa con la gente del pueblo y camina si es necesario a pie en bestia o en su propio vehículo pero no están los grupos policiales en cambio el partido de gobierno no sé qué le pasa convocan a reuniones y a don Daniel Ortega nadie le ve la cara más que en la televisión y esto la gente lo está valorando y considera de que la única opción la hora del cambio que se aproxima la opción es Maximilio Rodríguez lógicamente en la casilla 1 en las reuniones que se han tenido con grupos de la resistencia en Guadalala en Rancho Grande una gran cantidad de gente por no decir el 100% sino un alto porcentaje está con Maximilio porque lo conocen desde que andaba con el fusil en la mano y ahora que también muchos de ellos fueron beneficiados cuando él era parlamentario en tres periodos consecutivos de una u otra manera se relacionaba con la gente que estuvo bajo su mando y ahí lo ven que él dependiendo del lugar donde se encuentre tiene su propia característica de vestir ahí vemos a Reinaldo Altamirano junto con el candidato presidencial y esta es la gira que hicieron en Río Blanco una gira que se demostró la popularidad que tiene no solamente Maximilio Rodríguez como candidato sino el respaldo que le brinda la población que en ese lugar también hay un alto porcentaje de combatientes de la resistencia considerando que José Rizo Falcón que era miembro de la Contra fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido Río Blanco sin embargo en este cierre de campaña que se va a hacer en Matihuah se espera una concentración bastante numerosa porque si es bien cierto que no hay recursos para poder desplazar gente de otros lados ya en Matihuah se están viendo personas que están entrando según una llamada telefónica están entrando desde a eso de las 4 o 5 de la tarde porque salieron de su trabajo y salieron directo para estar presente el domingo y regresarse el mismo domingo eso satisface máxime que la gente que va a salir de Managua de Matagalpa de Estelía a Matihuah es gente de ese poblado que ha salido a trabajar y que tiene sus labores ejerce su profesión en otros lugares sobre todo en Managua lo interesante sería saber si la policía va a tener el dispositivo de seguridad que es una obligación de ellos garantizar el orden y aparte de eso como se ha orientado a los manifestantes de esta actividad para evitar la confrontación no sé si ustedes han tenido ya esta plática con los que están encargados de llevar a los grupos a esta actividad en Matihuah Gracias Elso pues efectivamente verdad nos da gran satisfacción saber de que nuestros amigos que han emigrado verdad del poblado de Matihuah están entrando y te doy la razón Celso en ese aspecto ya que yo he recibido muchos mensajes de texto donde me dicen porque yo envié un spot de nuestro candidato donde está invitando al gran cierre de campaña y se han dado cuenta muchos algunos por las redes sociales como Facebook y me dicen vamos para allá vamos para allá si vos puedes observar en Facebook publiqué ese video y ya tiene más de 300 reproducciones y mensajes de texto pues personales donde sí yo sé que los que han emigrado del poblado de Matihuah están allá inclusive ahora me decían que estaban algunos llegando donde se estaba realizando la tarima a ayudar a poner banderas otros a hacer banderas y sí se está integrando la gente en ese sentido en el sentido de la seguridad no he estado muy al pendiente de eso porque eso le corresponde a nuestro representante legal departamental en conjunto con la policía nacional ver lo que es la seguridad pero sí estoy segura de que sí se está haciendo porque nosotros somos un partido organizado y a cada quien se le da su función esa función en este momento la tiene el representante legal el licenciado Adi Chave que es el representante legal departamental es el que está organizando eso así como nuestro jefe de campaña de esa manera nosotros tenemos verdad organizado la seguridad de las personas les decimos no tengan miedo de ir nosotros no vamos en un afán de confrontar a nadie vamos a hacer una fiesta cívica una fiesta donde todos los demócratas vamos a participar en ese gran cierre de campaña en Matihuás y no tenemos ningún objetivo de llegar a confrontar a nadie ni confrontarnos con nadie sino que lo que vamos es a celebrar es a participar y por eso les digo yo no tengan miedo vayamos todos vamos a salir a los a los de acá de Matagalpa yo les digo vamos a la casa de campaña si es posible vayamos a anotarnos para participar en ese gran cierre donde vamos a salir a las 6 de la mañana los cupos son limitados pues porque como les dije no hay mucho transporte pero si es importante que ya desde ya reserven su cupo y se vayan a anotar verdad o llamar a nuestras a nuestras bases todos conocemos verdad nuestras bases nuestros coordinadores de CB a esos fiscales verdad los fiscales están son los primeros que están cordialmente invitados a ir a ese gran cierre de campaña y que le vamos a dar la prioridad para que todos los fiscales que nos van a defender el voto vayamos a ese gran cierre de campaña unidos por el cambio y esperemos verdad de que todo salga excelentemente bien y así poder terminar culminar esta esta gran lucha que se está haciendo por el pueblo y para el pueblo verdad nosotros los demócratas le decimos a todas a todo el pueblo que no nos dejemos que no tengamos miedo que esto no es una farsa como dicen ellos esa es una campaña propia del partido de gobierno porque sabe que si los demócratas no nos vamos a votar les estamos haciendo un favor porfa acuérdense del pueblo venezolano el pueblo venezolano la única forma de derrocar al chavismo al chavismo fue con el voto fue con ese voto masivo y ese voto masivo fue de la gente indecisa del abstencionismo con ese voto fue que se derrocó al chavismo en venezuela y que estoy segura que va para adelante y así va a ser nuestra propia nicaragua nuestra nicaragua linda que todos queremos ver verdad y les invito nuevamente unidos por el cambio vamos a derrotar al frente sandiní es importante es importante también tener en mente la disponibilidad de la gente en cuanto a sacrificar el domingo para ir a su amigo porque todos están deseosos por ese cambio y esto no es descubrir el agua helada pero el frente sandinista a través de sus agitadores andan de casa en casa con una gran maleta por no decir otra cosa de carnet de militantes voluntarios entre comillas que solo recuerda cuando Emiliano un jefe de Cañada le mandó un grupo de liberales a Somoza le digo general Somoza ahí le mando a esos 40 liberales para que lo apoyen en su campaña cuando lo reciba me devuelven los mercados cosas veré pero sin embargo los militantes entre comillas que están recibiendo el carnet del partido de gobierno reciben una invitación adicional te queremos que estés presente el domingo a las 2 de la tarde en la salida a Managua volvemos a los tiempos de antes maestros y empleados públicos empleados de salud sometidos a criterios de un gobierno que en realidad en vez de darle beneficio le da un poco más de trabajo y menos remuneración cosas de la vida sin embargo volviendo al caso los municipios ya tienen coordinado la hora de que van a salir y encontrarse en un punto específico para entrar en caravana o cada municipio va a entrar en un bloque a Matrihuac nosotros estamos coordinando los diferentes municipios yo creo que no todos vamos a poder irnos en caravana los 14 municipios pero si por lo menos acá en Matagalpa vamos a esperar a Cébaco San Ramón nos espera nosotros luego Muy Muy en Muy Muy nos encontramos con Esquipula y de ahí salimos para San Dionisio perdón para Matihuás en caravana posiblemente esperemos a Guaslala porque si Guaslala viene una representación la Dalia Rancho Grande viene otra representación viene nuestra presidenta y candidata Marbelí con los muchachos de Guaslala tengo entendido que trae alrededor de unos 10 buses con todos los fiscales y los correligionarios que la acompañan igualmente viene nuestro secretario de organización de Rancho Grande Jackie viene nuestro legendario secretario de organización y ha sido presidente por 18 años en el partido Norbin Montenegro de la Dalia también con otra representación de correligionarios y de fiscales igualmente de Cébaco que es donde está nuestro candidato viene otra representación de fiscales y de miembros del partido y de todas las personas que quieran acompañar a esta gran marcha Ahora una cuestión que también debe de estar dentro de lo que ustedes han programado es de que cada quien debe llevar un control donde van a estar ubicados los vehículos para el problema de regreso evitar ese problema de que alguien se quedó botado o quien sabe qué o sea que cada quien va a tener su control su área de parqueo y el vehículo tener el control en qué vehículo van para poderse regresar en el mismo Ginoteca es probable que mande su delegación no sabemos si está el señor Roberto Herrera creo presidente del PLC monitoreando a ver si tal vez con una llamada telefónica al 2772 4848 nos puede decir si van a estar presentes en este cierre de campaña el próximo domingo en Matiguaz bien volviendo a lo anterior hasta este momento la publicidad que ha mandado a colocar en determinados lugares el PLC con la alusión a Maximino todavía no ha sido destruida o ya han habido reportes sobre destrucción de propaganda claro que sí Celso y yo te lo comentaba anteriormente de que ha habido destrucción de propaganda inclusive en el municipio de Cebaco donde vive nuestro candidato a la presidencia de la república hasta han sido detenidos los muchachos de la avanzada por querer poner propaganda y nos lo han dejado igualmente te comentaba el día de hoy venía yo un día de esto del lado de Ginoteca donde también habían unas pintas del partido y estaban unos señores poniéndole pintura a María esa pintura que es propia pues de la alcaldía para pintar lo que son las vallas y eso estaban encima de la propaganda del PLC poniéndole la pintura a María y sí pues tenemos de casi de todo el país donde se ha reportado inclusive nuestra candidata por Managua ¿verdad? María Fernanda denunció ante los medios nacionales de que su propaganda ha sido destruida por miembros del partido de oposición José Luis nos repite nuevamente el spot de la cierre de campaña que se va a realizar el domingo en el municipio de Matiguás se logró bajar ahorita y así tenemos un poco de agua tiene el gusto de invitar al pueblo en general al gran cierre de campaña nacional que se efectuará en la ciudad de Matiguás este domingo 30 de octubre en el campo deportivo Lindavista a partir de las 10 de la mañana vamos todos a apoyar al futuro presidente de Nicaragua Maximino Rodríguez para Río Blanco habrá transporte y da y regreso punto de reunión casa de campaña municipal hora de salida 8 de la mañana para Mui Mui punto de reunión rotonda salida a Matagalpa hora de salida 9 de la mañana en Matiguás habrá transporte para todas las comunidades invita el candidato primer diputado por el departamento de Matagalpa el productor Reinaldo Altavirano este 6 de noviembre vota en la casilla 1 PLC soy su amigo Reinaldo Altavirano lo invito a votar este 6 de noviembre en la casilla 1 seré un diputado para todos tu diputado Reinaldo Altavirano el roble de la democracia para ganar hay que votar juntos podemos llegar bien 12 spots nuevos en este programa el alusivo al cierre de campaña el domingo 30 de octubre en Matiguás y don Reinaldo Altavirano con su spot publicitario para que todo el que le conozca y los que no lo conozcan sepan que el voto es en la casilla 1 el próximo 6 de noviembre ahora que se está haciendo no sé si Rosamelia y Clara están metidas en esto que se está haciendo a estas alturas para contrarrestar esa necedad de los señores de que no hay por quien votar pues claro Celso nosotros estamos verdad desde lo que podemos hacer vos sabes que la mayoría de los medios de comunicación no nos dan verdad el chance de poder aclararle a la gente de que esos esos que dicen ser no voto son propios son propios del frente sandinista porque yo no lo puedo llamar de otra manera Celso porque esto es lógica como decimos los abogados verdad el derecho es lógica y la lógica que te dice si vos no vas a votar a quien vas a favorecer a quien vas a favorecer más que al frente sandinista y es lo que nosotros le hemos aclarado a nuestros correligionarios y gracias a Dios este algunos que andaban verdad este diciendo que no había por quien votar ya se han estado acercando a la casa del partido ya se han estado acercando se han estado integrando a las filas a la organización verdad del partido y han entendido que realmente así es que si vos no vas a votar que si al único que favorece es al frente sandinista no puede favorecer a la democracia no puede favorecer porque si nosotros como PLC estamos garantizando que tenemos un fiscal por cada JRB ese fiscal va a cuidar nuestro voto y va a llevar esa acta y nosotros con esa acta vamos a poderle demostrar al pueblo de Nicaragüense que quien es quien en este país que quienes somos más si los demócratas si nosotros los PLC nosotros los que hemos luchado verdad porque haya una porque haya una democracia en este país o el partido de oposición es con esa acta que nosotros le decimos al pueblo que si hay por quien votar que si su voto va a estar bien cuidado nosotros tenemos el 100% de los fiscales en todo el país en todo el país el único partido de oposición que tiene el 100% de fiscales es más no hemos podido todavía terminarse con lo que es la capacitación de fiscales y este fin de semana algunos vamos a tener que sacrificarnos de ir al gran cierre de campaña por quedarnos capacitando a los fiscales porque no todos se han podido capacitar porque vos sabes de que esa enorme cantidad de fiscales pues no es muy fácil capacitarlas a todos de una vez pero sí yo les aseguro de que nosotros hemos estado trabajando en ese sentido de explicarles a la población de explicarle a nuestros corralionarios de que esa campaña de los que andan diciendo de que no hay por quien votar son una propaganda propia del partido de gobierno vos sabes eso de que ahorita pues en el país posiblemente haya una observación electoral de la OEA cosa que también a nosotros los demócratas nos encantaría de que sí haya esa observación para demostrarle a a a a a los organismos internacionales al pueblo internacional que realmente lo que estamos viviendo aquí en Nicaragua es una dictadura una dictadura de las que dicen ellos lucharon tanto tiempo por derrotar a Somoza porque era un dictador pero ahora que es lo que vemos que es lo que estamos viendo pueblo de Nicaragua que es lo que estamos viendo pueblo de Matagalpa no es una dictadura es más que dictadura es una dinastía la que tenemos imagínense como es posible de que cuando se habrá visto de que una pareja sean el candidato a la presidencia a la vicepresidencia solo en Nicaragua podemos ver eso señores y es hora de que nosotros votemos este 6 de noviembre y en todas las votaciones que vienen a exigir la no reelección de ningún candidato y de ninguna elección ya sea de alcalde de vicealcalde de concejales en ningún tipo de elección que se repitan porque si nosotros hemos luchado es porque seamos un pueblo demócrata a Clarita algo que nos tenías que decir si este nomás de que hablando de las personas que se hacen llamar demócratas y están invitando a nuestro pueblo verdaderamente demócrata a no votar pues si lastimosamente son personas de que no saben ni de que tendencia política son no están seguros de lo que son que no aman a su país de que están a favor del partido de gobierno que tenemos ya encima nosotros y ellos quieren que siga ese gobierno porque si nosotros no salimos a votar este 6 de noviembre que va a pasar si nosotros no decidimos alguien va a decidir por nosotros entonces nosotros debemos de salir a votar para que y nosotros mismos ir ese día apoyar a nuestros fiscales a los centros de votaciones a las juntas receptoras de voto irlo apoyar para que también nosotros podamos defender y garanticemos de que ese voto no nos van a robar porque siempre dicen ganamos no no es verdad recuerdo una vez que yo estaba en los cómputos fue el 2008 estaba en los cómputos y en la UNAM del piso de arriba estábamos viendo con con callejas donde ya se estaba haciendo el cierre de la junta receptora de votos y descaradamente estaban marcando las boletas siempre eso lo tengo como que la gente debe decir esta como es una liberal está inventando pero no siempre Dios se encarga de hacer justicia y recuerdo de que cuando ya ellos van a entregar porque este la exo de la junta receptora de voto a los cómputos uno de los que estaban marcando nosotros con callejas quisimos decir hablar pero no se nos escuchaba como siempre cuando salieron de las juntas receptoras de votos uno de los que estaba ahí se desmayó y recuerdo que Popo dijo bueno aquí hay justicia divina porque con el voto con el voto nuestro no se juega y a todos los demócratas hacerles ese llamado de que unamos de que pueden decir pero si los grandes no se unen ustedes para construir una casa no hacen primero el techo hacen primero las bases entonces nosotros somos la base para que nosotros nos unamos y como nos vamos a unir yendo a votar este 6 de noviembre si nosotros agarramos o tomamos un rollo de palitos y los queremos quebrar no lo vamos a poder hacer porque son varios y no lo vamos a poder hacer pero si agarramos uno por uno si lo vamos a lograr entonces si nosotros estamos desunidos si nosotros no estamos unidos fácilmente el enemigo nos va a poder vencer así es que por favor pueblo de Matagalpa pueblo de Nicaragua esta es nuestra oportunidad estamos trabajando con la uña estamos trabajando desde abajo recordemos los años 90 recordemos cuando nos limitaban la comida recordemos aquellos jóvenes pensemos pensemos en que Nicaragua estaba destruida me decía alguien pero que pequeña esa caravana del domingo que hicieron ustedes la verdad fue de repente que se hizo y lo otro es que no estamos en el poder no estamos utilizando los vehículos del estado para hacer caravana si ustedes ven los camiones recolectores de basura todos los vehículos de las instituciones son para andar en campaña en cambio nosotros nunca mientras estuvo el gobierno liberal en el poder nunca se hizo uso de la propiedad del estado así es que nosotros valoremos y pensemos que no nos compren nuestra conciencia que no nos vendamos nosotros los nicaragüenses somos gente trabajadora nosotros no nos vendemos ahora estamos esperando que nos den eso se va a acabar y después nos vamos a acostumbrar nosotros a que nos estén dando así es que por favor pensemos pensemos en nicaragua en nuestro hijo de que en las calles están haciendo solamente si ustedes se van a las comunidades se van a dar cuenta de la tristeza de lo triste que se vive en las comunidades así es que la frase nuestra barres por donde vea la suegra no más por ahí pasan la escoba por donde el pueblo puede ver y donde la gente se engañe no seamos tontos miremos más allá salgamos de nuestra casa visitemos algún otro barrio y lo invito este 6 de noviembre a votar en la casilla 1 por maximino rodríguez por nuestro cambio por nuestra fórmula por nuestros diputados por nicaragua bien lamentablemente el tiempo se está agotando la invitación es abierta para todos aquellos que de una u otra manera quieran dirigirse a matiguaz la actividad está programada para las 9 de la mañana en matiguaz donde estará presente el candidato presidencial del plc maximino rodríguez acompañado con su fórmula a la candidata a la vicepresidencia a Marta Macoy Marta Macoy Sánchez y los diputados por el departamento de Matagalp ojalá que no falte ninguno de los que han puesto pero en la participación de este programa pero si esta es una cuestión muy propia de los nicaragüenses cuando está el jefe ahí estamos todos pero cuando están los empleados no nos acordamos de ello sin embargo la actividad es abierta a los liberales constitucionalistas a los que están incómodos dentro de la casilla que tienen a los incómodos inconformes del partido de gobierno a los que se consideran que están a la fuerza cumpliendo alguna obligación esta es la oportunidad de mostrar el cambio respaldando la candidatura de maximino con esta actividad del domingo en Matiguaz y dándole el voto en la casilla 1 el próximo 6 de noviembre sobre esto ya en Matagalpa están las boletas electorales comenzarán a hacer la calendarización para distribuirla a los diferentes municipios del departamento lamentablemente los medios de comunicación solamente los oficialistas tuvieron acceso a ver el el despliegue militar con que venían custodiadas las boletas allí a la escuela normal José Martín sin embargo ya la población sabe que las elecciones son el 6 de noviembre y ya como dijo Monseñor Rolando Álvarez en una entrevista hecha estas elecciones deben de ser pacíficas nadie debe obligar a nadie a hacer lo que no quiera que cada quien si quiere votar que lo haga y si no es lo mismo pero que vote de acuerdo al dictado de su conciencia así que las puertas de la Junta Receptora de Voto están abiertas para todos los nicaragüenses que deseen el cambio y sobre todo para todos aquellos que tienen la ideología y el deseo de volver a ser república a Nicaragua bien nuevamente reiteramos el agradecimiento por las condiciones y las facilidades que ha dado Eduardo Montenegro director propietario de Notimat Canal 49 al igual que la labor que ha venido realizando en control de José Luis Morán Rodríguez a nombre de Leila su agradecimiento José Luis y a Eduardo lo mismo esperamos llegar a estar con ustedes en una última entrega de una hora con Maximino teniendo presente a Maximino con una labor evaluativa el próximo martes primero de noviembre antes de que se decrete el silencio electoral y esta noche pues agradecemos a Clara Zamora a la doctora Rosamelia Montenegro y también el valor y el aporte valioso brindado por Leila Ramírez candidata a diputado la presencia que tuvo en su momento Marbelí Celedón de Guadalala aquí en Matagalpa al igual que otras personas de Ginoteca que tomaron parte en este espacio una hora con Maximino por mi parte gracias buenas noches y dejo con ustedes la despedida también tanto de Rosamelia como de Clara gracias Celso y gracias verdad pueblo de Matagalpa por habernos escuchado por haber estado durante todo este tiempo del programa con nosotros escuchándonos quiero aclarar Celso de que nosotras verdad Clara y yo no estamos en ninguna candidatura estamos trabajando verdad en el partido por amor por amor al cambio por amor a nuestros hijos por amor al pueblo de Matagalpa por servir al pueblo por servir a todos a todos los demócratas y a todo el pueblo en general porque cuando uno llega al gobierno o llega al poder verdad es gobierno para todos y no para una parte de la población como lo estamos viviendo ahora y principalmente que no estamos obligados ni andamos obligadas por un puesto o por un trabajo pero si también como decía Clarita la verdad que esa 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 forma de que tiene ahorita el gobierno prácticamente de exigir de exigir a los a los empleados públicos de exigir a los estudiantes de exigir andar en en manifestaciones políticas tal vez por una migaja de algo si aquí lo que necesita el pueblo es un empleo es un trabajo con el que va a comer todos y cada uno de sus días no con algo que te lo da hoy y ya mañana no lo tenés yo creo que nuestros jóvenes ya deben de abrir los ojos y ya creo que muchos lo están haciendo inclusive ayer que estábamos en casa Clarita se nos acercó un joven y nos dijo yo me corrieron de mi trabajo solo por opinar por la candidatura de Maximino Rodríguez y por eso voy a ir a Matiguá y quiero mi camiseta y se la vamos a dar este domingo aquí yo creo que me está viendo es del barrio y se nos arrimó y nos dijo yo quiero mi camiseta y son jóvenes que lo corrieron de un trabajo por opinar por Maximino Rodríguez y el PLC así es que yo creo que la juventud y nuestros nicaragüenses no somos tontos no nos engañan no nos engañan con migajas ya así es que yo los invito nuevamente a votar este 6 de noviembre en la casilla 1 del PLC y agradecerles verdad a todos a Celso a Leila a todos los candidatos que nos han apoyado para realizar esta campaña que como les digo venimos como gateando de nuevo venimos esforzándonos por levantar el partido por levantar la democracia y todo tiene un comienzo han querido desbaratar al PLC lo han querido hundir pero no han podido Celso vos has visto como nos han querido siempre hundir siempre nos han querido con la división con todo pero ahí hemos estado las bases hemos estado y ahora unidos unidos todos por el cambio vamos a votar este 6 de noviembre en la casilla 1 del PLC Clarita Igual agradecerles a todos su fiel sintonía a este programa especial a ese ejército de fiscales que nos van a estar cuidando el voto este 6 de noviembre un saludo muy especial a mi familia principalmente a mis hijos que siempre me están apoyando en todo lo que yo decida gracias Matagalpa gracias pueblo demócrata y no se queden este 30 de octubre al gran cierre de campaña y peormente el 6 de noviembre tenemos que estar tempranitos seamos los primeros ir a votar porque después nos van a cerrar la junta receptora de votos y ya no vamos a poder ejercer nuestro derecho muchísimas gracias y buenas noches viva el partido liberal viva el PLC viva Maximino Rodríguez viva el partido liberal constitucionalista PLC tiene el gusto de invitar al pueblo en general al gran cierre de campaña nacional que se efectuará en la ciudad de Matiguaz este domingo 30 de octubre en el campo deportivo Linda Vista a partir de las 10 de la mañana vamos todos a apoyar al futuro presidente de Nicaragua Maximino Rodríguez para Río Blanco habrá transporte y da y regreso punto de reunión casa de campaña municipal hora de salida 8 de la mañana para Muymuy punto de reunión rotonda salida a Matagalpa hora de salida 9 de la mañana en Matiguaz habrá transporte para todas las comunidades invita el candidato primer diputado por el departamento de Matagalpa el productor Reinaldo Altavirano este 6 de noviembre vota en la casilla 1 PLC soy su amigo Reinaldo Altavirano lo invito a votar este 6 de noviembre en la casilla 1 seré un diputado para todos tu diputado Reinaldo Altavirano el roble de la democracia para ganar hay que votar juntos podemos llegar para cualquier información oprimicia llámenos al 2772-4848 2772-4848 la línea del canal del primer lugar 2772-4848 llámenos mmmm huele a café en la hermosa ciudad de las brumas porque llegamos a Giroteca por primera vez la feria del hogar en Giroteca en el salón de eventos de la señora Eugenia en el barrio El Jocote de la rotonda Pedro Estrada una cuadra al sur una cuadra al este no pierdas esta oportunidad Giroteca te estamos ¡Gracias!